Hola a todos, soy Cristian. Soy Ryo. ¿Has escuchado sobre los helados para astronautas? Hoy preparamos un helado súper interesante, el cual es el helado para los astronautas. Realmente es el mismo producto que los astronautas consumen en el espacio. De hecho, invertimos mucho dinero para comprar esto porque es muy caro. Cristian vendió sus órganos para comprarlo. Estoy bromeando. Bueno, entonces vamos a ver cómo es el producto. ¡Qué precioso! Esta bolsa es el producto. El producto está empacado por el papel de plata. Y se ve muy misterioso. Con cuidado. Y tiene un logotipo que simboliza el universo. Según la investigación, como los astronautas viven por mucho tiempo en el espacio, se pierden sus músculos y apetito muy fácilmente. Así que es necesario consumir las comidas que contienen buena nutrición y sabor. Por favor, ya vamos a abrir esta bolsa tan preciosa. Cuidado. Qué rico. Es tan lujoso. Uff. Uff. Hay que… Uff. 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 Wow, interesante. Se ven dos bolsitas en las que el astronauta se estampa. Realmente se ven como los productos especiales para los astronautas. Aquí se indica que este producto está certificado. Además, hecho en Estados Unidos. No es un producto coreano. Aquí se indica que este producto tiene 140 calorías. Pero su peso está solo por 19 gramos. Qué interesante, es sumamente liviano. Dicen que es un helado riofilizado para reducir el peso del producto. Y también así se puede conservar por más de un año en la temperatura normal. Amigos, voy a abrir este producto tan precioso. Yo vendí mi alma para comprar esto. El sonido lujoso. Su aroma es un poco extraño. No está feo, pero huele como una galleta. Así es el producto. Su empaque está muy simple. Y solo tiene un papel nomás. Yo antes de comprar esto, averigué sobre este producto. Y según la información que yo tenía, yo pensé que era un producto como helado. Sí, todo el mundo dice que es un helado, pero no tiene una apariencia de helado. Su tacto está muy duro. No se ve como un helado. ¡Está loto! Bueno, desde ahora yo voy a degustar el sabor de este producto. Este helado, o sea, este producto, contiene unos pedacitos de chocolate. Como yo les comenté, es un poco duro y suena como de esponja. ¡Qué extraño! Bueno, voy a saborear. ¿Cómo es el sabor? ¿Qué opinas? No sé cómo se dice en español. Su sabor es muy similar que como un mazimelo. Muy suave. Y bastante dulce. Y también se puede sentir el sabor de leche. Al menos esto contiene como los ingredientes para el helado. Yo entiendo por qué este producto no tiene una apariencia de helado, pero... Puedo imaginar el sabor de helado comiendo esto, pero por ahora no puedo sentir como el helado. Pero interesante este producto. ¿No está frío? No, nada. De hecho, esto no es un helado. Solamente tiene un sabor de helado nomás. Yo les recomiendo solamente para hacer una prueba, pero creo que yo no voy a seguir comprando este producto. Porque es muy caro. Desde ahora voy a probar el producto de otro sabor. De... Napolitan Ice Cream. Nunca conocía a Napolitan. Quisiera viajar a Italia también. Pero ahora solamente voy a probar como es el sabor. Voy a cortarlo. Cuidado. Tengo mucho miedo, eh. Suave. Como si yo tocara. La mujer. Esto solamente cuesta... ¿Cuánto cuesta? A ver. Como 18. 18 dólares. 18 dólares. 18 dólares. Para comprar esto. Bueno. Vamos a ver. Ahora voy a... Abrir. El papel. Tiene el color de... Helado, ¿no? Está roto. ¿Por qué? Indemnización, por favor. Está roto. Entonces voy a degustar. Como es el sabor de... Este... Helado. Helado no. No está frío. Es como... Marshmallow crujiente. Sí. Realmente tiene el sabor de... Helado, pero... Realmente el sabor. Creo que... Este producto sería muy útil para... Revenir... Alguna situación emergente. Por ejemplo... Catástrofe como... Sismo. O sea, terremoto. O... También sería muy útil para... Ir de viaje. O... Acampamiento. Algo así. Así. Sin embargo... No voy a comprarlo... Nunca más. Porque... Es muy caro. Solamente sería mucho mejor... Comprar el chocolate o algo así. Sí. Solamente para mostrar... Algo... Curioso... Para ustedes... Lo compramos... Y... No vamos a comprar nada más. Pero el sabor es bueno. Una cosa más. Por favor... Suscríbete a nuestro canal. Aunque esta vez solamente... Compramos la comida de... Astronauta. Pero sí... La cantidad de nuestros... Suscriptores... Alcanza... A... Diez millón... Personas. Nosotros vamos a ir al... Universo. Colaboramos... Con NASA. Broma. Bueno... Si... Este video es... Divertido... Por favor... También... Denos... Me gusta... Por favor... Gracias por ver... Este video... Hasta luego... Chao...